hola a todos holi cómo están espero que estén muy bien me presento yo soy juanjo y en el día de hoy les vamos a traer lo vengo a traer un nuevo vídeo en el cual básicamente vamos a descubrir nuestro patronos en la página de pottermoor donde el símbolo crea el universo de harry potter vale pues en esta página ya como muchos habrán visto saben o lo han visto en vídeos anteriores hay varios sets vale entonces aquí vamos a hacer básicamente descubrir nuestro patrón con una serie de preguntas vale entonces pues nada en este momento me siento muy bien equipado traigo mi gira tiempos en caso de que algo salga mal bueno sin más periámbulo vamos a empezar ya aquí como ven es una página de harry potter bueno no de harry potter de pottermoor entonces aquí están los los test descubre tu patronos la casa de hogwarts tu casa de hogwarts tu casa de iber money o descubre tu guarita vale entonces vale en este día vamos a hacer mierda en el día y vamos a hacer simplemente el del descubre tu patronos vale entonces vamos a descubrir nuestro patrón por aquí tengo los autotífonos no sé para qué serán los autotífonos pero bueno vamos a empezar ya está cargando y se quedó cargando excelente ya empezamos bien se escucha súper vale el patrón nos es una fuerza positiva de protección que te puede proteger muchas cosas de un dementor esto básicamente es de la esperanza de la felicidad básicamente lo que dice ahí eso lo dijo remolos lo que el pinche hombre lo valió descubre tu patronos vamos a comenzar comencemos y se relaja relajamos relajarnos vamos a hacer esto muy bien vale para hacer esto y que salga algo bueno la verdad no espero una rata un gato bueno un gato sería bonito la verdad yo diría que soñar descubrir o bailar prefiero soñar la verdad vale me gusta el súper sonido y el efecto que tiene así recorriendo el bosque así smooth o rock mira que es muy silencioso creo que creo que es silencioso no sé la verdad ahí lo hice muy al azar la verdad aquí que nos tiene por acá pensar sentir y hay que pensar hay que pensar mejor las cosas muchachos vale no sé me gustaría saber si ustedes ya hicieron el test pensé que ya me había tocado algo pensé que ya me había tocado yo creo que oh my god es tan rápido solo tres preguntas y ya vale me gustaría saber hablar prefiero hablar yo para quedarme callado es muy difícil la verdad vas a conocer a tu patrón vea pues la verdad entonces esperanza verdad o amor esperanza la verdad me gustaría saber qué les tocó a ustedes en su patrono si ya lo hicieron me gustaría conocer qué les tocó a ustedes obviese la wey donde besan a harry potter los dementores ahí con Sirius Black ahí oh dice que hagamos ahí el patrón espectro patrón si si es así que salió una ardilla una puta ardilla no sé qué pensar la verdad si irme contento con esto la verdad una ardilla roja vamos a buscar y nos lo quería buscar ahora qué tal es una ardilla roja Squirt muchas gracias creo que sí no Squirtle qué pena Squirtle será una ardilla voladora por lo menos que me ayude ay qué tierna me tocó esa pinche ardilla bueno excelente no 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 me quejo la verdad buen patrón es una ardillita y toda vale vale me gusta me gusta me gusta que sea esa ardilla muévete hija de perra vale ya eso fue rápido más sobre mi patrón más sobre mi patrón vamos a conocer más sobre mi patrón donde leo que está mi patrón what is the patrón story el patrón es la forma más famosa la forma más de la forma más famosa de defensa pero qué significa mi fucking patrón si alguien sabe qué significa mi patrón por favor escríbamelo porque en este momento tengo una pereza mental y excertante en este momento de saber qué es mi patrón ay qué buena en serio que esto fue esto como yo pensé que iban a hacer muchas más preguntas así al azar pero no fue algo mucho más breve vale espero que les haya gustado mucho 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 mi video de hoy ya estoy preparando el video en el que les voy a contar por qué no subí videos todo un fucking año así que pues sabrán la historia aunque ya creo que el 80% de las personas la saben el que no pues por eso voy a hacer el video y otros más en estas cuatro o tres semanas he estado trayendo videos sabiendo que les dije que iba a traer videos durante un mes mi idea es en este momento subir dos videos por semana porque pues ya acabé lo que estaba haciendo hace un año así que pues nada espero que les haya gustado mucho este video si les gustó por favor darme un like si no te gustó pues también darme otro like que te cuesta por favor comenten en la cajita de comentarios qué patrón tienen qué aspecto patrón tienen qué significa el mío la verdad si alguien tiene el mismo patrón un mío debería volver el tiempo pero es que no se puede por qué no me llegó mi carta de Hogwarts bueno en fin y... qué más les iba a decir ah compartan y suscriban por favor por favor vale espero que tengan un buen día buena noche buena tarde donde quieran que esté y... esperarlos pronto bye bye chao y... 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 y...